bueno una disculpa amigos la cámara tenía mucha grasa y pues tú estabas grabando por dios lleva 30 minutos está caliente con más crecido gloria grabarme la gloria de pieza a cabeza si está gordita de maná tire más dos años ya tenés pues gloria 13 años en la pubertad ya y como ella dice que trabaja trabajando en movilidad y ahí pues donde trabaja obvio por eso y le estaba yo preguntando a su mamá de que a dónde fueron dije que a vender leña a los dos niños ya te imaginas con sus carguitas de leña yo creo yo me imagino la carga pequeña y le dije cuánto le pagan por la leña de él antes te pagaban 20 hoy solo le pagaron 10 dice y al niñito le digo yo 5 que sale ay dios mío que feca miren su carguita así ya quisiera verlo yo con su carguita de leña ay dios mío pero se hace leña pero acá que había una reunión pero están trabajando Están trabajando en el puente tal vez, o del puente, ¿sabes? ¿Ana Salet? ¿Ana Salet? ¿Qué dices? ¿Qué estarán haciendo? Le digo yo, pues dice que van a arreglar bien el puente porque se va del lado. Sí, eso, vio aquella vez que usted iba del lado del puente. Yo nomás me senté a tomarme una foto. Por cierto, ahí les va a estar apareciendo en pantalla. Siempre te vas de un lado para mí. Ay, la verdad. En la posición equivocada. En San Caile. Bueno, ¿vamos a ir a comprar? Ajá. Buenas tardes. Voy de parte de quién? De la misma suscriptora. De la misma suscriptora que le ayuda a Gloria. ¿Vamos a dar la vuelta ahí? Seguimos haciendo. Seguimos haciendo compras. Aquí ya agarramos los que sobran las 20 veces. Ahí va a la compra de la maña. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno pues aquí seguimos Ya estamos de regreso Ya se dieron cuenta ustedes Que ya fuimos a hacer las compras Pues aquí está la niña Gloria Con su mamá Con doña Josefina A mí no se me queda el nombre de la señora Porque casi me venía Y entonces Gloria Pero gracias a la acuam La panza de la acuam Pero Ahora yo quiero contar Que yo quiero contar Que yo quiero contar Que yo quiero contar Que yo quiero trabajar Que yo quiero contar Que yo quiero contar y el niño está trabajando y el niño está trabajando bueno pues amigos yo le preguntaba a la niña Gloria porque ustedes ya supieron de que ella está trabajando entonces me contaba de que pues ella se puso a trabajar porque ella se encontraba pues contenta porque dice que su papá de ella pues antes tomaba mucho el don que solo tomando, solo tomando, solo tomando se la pasaba entonces como vio ella que dejó de tomar el don pues gracias a Dios según me contaba y por eso es que ella se puso a trabajar imagínese la mentalidad de ella pues está agradecida con él y con su papá por eso es que yo me puse a trabajar en ayudar a mi papá porque la leña no deja mucho deja muy poco, no nos alcanza y me da lástima y mi papá que no le alcanza el dinero que nos busca eso era lo que comentaba ella entonces yo le pedí permiso que si me diera permiso y él no quería pero yo sí quería porque si mi papá no hubiera dejado de tomar yo no me hubiera puesto a trabajar porque para qué voy a trabajar yo trabajando yo cansándome en trabajar y él tomando entonces no es justo pero como mi papá dejó de tomar entonces yo es por esa razón es que estoy trabajando entonces lo que yo hice es pedirle permiso a mis maestras o a mis maestros para que pues me dieran permiso es por esa razón de que la niña Gloria dice que está trabajando pero no antes de eso me contaba algo la niña Gloria fuera de cámara pues no antes no antes de eso pues porque la niña Gloria pues asiste en una iglesia evangélica porque creo que el tío de ella es el pastor muy abogado entonces desde que le dijeron que pues ella se sentía muy triste muy desesperada muy decepcionada con su papá porque él solo tomando era como lo había dicho desde el principio entonces dijo la niña Gloria que solución tiene que voy a hacer que puedo hacer porque pobre de mis hermanitos hay días que mis hermanitos no comen se duermen sin 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 comer nada y y pues a mí me ponía muy triste de ver a mi papá así y y más por mis hermanos que no no teníamos comida mi mamá no tenía comida porque mi papá era muy irresponsable solo buscaba para su su chupa entonces lo que hizo la niña Gloria pidió oración en la iglesia y dice que le dijeron que tenía que sacar uno sus ayunos tú sé cuántas veces ayunó la niña Gloria y que tú durante las madrugadas se pusiera de rodilla en su cama y es por esa razón dice yo lo hice yo cumplí con lo que me dijeron y es por esa razón y estoy muy agradecido con Dios vi que mi que mi Dios me respondió mi papá dejó de tomar poco a poco y es por eso es que está agradecida la niña con Dios y por eso por esa razón es que ella está trabajando me parece no sé la idea de ella pues muy bonito imagínese parece pues ya adulta quizá por la misma necesidad que ellos viven y es por eso pues la niña hace todo lo que hace porque imagínese tiene el corazón de mamá y la mamá creo que hace lo que ella hace lo que ella piensa y lo que ella hizo por su papá y como ella lo dice lo hace por sus hermanitos solo peleando se mantenían ustedes dos entre pareja pues yo le pregunto yo Josefina qué opinan sobre lo que su hija hizo lo que su hija piensa le digo yo qué decís qué pensás le digo yo pues nada dice pues mi hija tiene razón porque cuando él tomaba mucho nosotros solo vivíamos peleando como gatos y perros ahí por el dinero por el gasto porque él salía a vender la leña y encontraba en la monjería a sus amigos pues a tomar y llegaba sin ni un centavo entonces yo me ponía a discutir con él nos poníamos a pelear con él pero gracias a Dios hoy en día pues él dejó lo que es pues dejó de tomar más que todo verdad ella decía de que pues hasta que entraron pues al evangelio hasta que buscaron de Dios pues se solucionó todo eso tal vez no al 100% como ella lo dice pero al menos ya más o menos el don pues dejó de tomar dice entonces yo no sabía nada del evangelio antes yo no buscaba de Cristo entonces pero ahora que ya estamos asistiendo en una iglesia y pues nosotros oramos y pues ahorita como que las cosas entre él pues ya va mejorando dice pues me alegra bastante escuchar eso pues es lo mejor yo le digo a doña Josefina de que de que según yo estaba operada para no tener más hijos y ella me dice que no dicen dice verdad que los centros de los del hospital o los que están en el centro de salud dice que no nos permitieron pero no lo creo entonces 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 le digo yo estás evitando te estás cuidando le digo yo si me dice porque eso es lo mejor para qué traer más hijos para qué traer más niños como yo digo cuesta pobre de uno pobre más los niños entonces 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 porque porque entonces cuando se dice ay ya se dice ay entonces entonces se acuerda el hombre yo le digo a doña Josefina que se cuide que ya no tenga más hijos que le dé gracias a Dios pues que ya que ya están algo grandecito porque hay un pequeño todavía que dejó en casa le digo yo mañana le pasa algo a tu esposo qué vas a hacer qué vas a agarrar aunque tal vez 10 2 dólares 3 dólares lleva al hombre pero para ellos es suficiente de eso viven ellos diariamente entonces yo le digo que se cuide y también pues para ti pues señorita que te cuides oíste cuídate mamita oíste aquí la aquí la segunda vez que te digo y cómo estás haciendo para estudiar no te he terminado de preguntar ¿qué te pasa si te pasa la escuela oye? ¿qué te pasa si 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 te pasa no te pasa y la tarea yo le pregunto como ella me dice que pidió permiso a sus profesores para que trabajara le digo yo trabajas mediodía y estudias mediodía no me dice yo falto dos veces a la semana entonces para recuperar los días le digo yo entonces en la noche lo hago para ponerse al día con los deberes ella viene a las seis y media regresa otra vez en la tarde porque ella dice que no puede dormir fuera de su casa que piensa mucho en su mamá y sus hermanitos así lo dice ella verdad lo único que yo te digo mamita que te cuides de los hombres aquí hay muchos mira muchos chuchos porque no decirte otra cosa más se piensa a la gente ahorita mira estás bonita estás gordita no los hombres ahí van a estar ya pero para qué pero para que te jodan la vida mejor vas a estudiar aunque ya vieja vas a estudiar no importa porque mira la panza para qué quieres mejor vas a estudiar yo le digo que para qué va a querer hombre mejor que se cuide ahorita está gordita está bonita y un patojo mal parquea de un huevón ahí bolo otra vez le digo yo para que si sólo le va a dar panza no sólo que mi ropa tiene ahorita como para de cómo no va a decir voy a buscar marido y él me va a vestir me va no va a ser peor las cosas bonitas vas a tener tu marido tu esposo a su debido tiempo pero estudiar primero para solos para que seas mejor que tu mamá para que tú algún día les vas a hablar a tus hermanitos van a estudiar así como yo estudié porque una persona ignorante mira no lo aceptan en cualquier lado ni para tortear ahorita yo creo que hasta piden requisitos para ir a tortear en una tortillería de verdad entonces para él pero aguarda que es en tu cabeza mira cuando querrás enamorarte ay no 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 porque eso es pero mamá no es fue el amor no es feo es bonito pero todo hace debido a tiempo porque sólo te van a endulzar el oído y para que venga la mamá no es feo es que es un poco más grande después yo le digo que ella le ha costado con sus hermanitos cuidar criar a sus hermanitos y para que ven a otro otro hombre le meta hijos a ella es bonito ¿Cuánto diera yo para regresar el tiempo atrás? Para estar a la edad de ella Y Dios mío Si se pudiera, no haría No me metiera marido así como tú No me arrepiento de mis hijos Pero, uy Me ha costado bastante Así que, eso es lo que Cuídate si estás trabajando Cuídate Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Porque eso es lo que vale ¿Viste? Ay Dios mío Bueno pues, ya hablamos mucho Ya fuimos de compra Ahora voy a mostrar lo que se trajo Aquí lo voy a hacer porque Tal vez el jabón Si es acolicho Porque al fin el jabón es jabón Allá está muy sucio Muy sucio Está el Está el piso Entonces aquí lo voy a poner Todo lo que le compré Gracias a la suscriptora Patricia Ochoa Patricia Ochoa Palla o el jabón es malo Es que le puso El jabón es malo Que se va a hacer Pues, claro, le voy a pasar Alas, pues, lo voy a pasar Todo lo que les puso Acolicho es ver El jabón es malo Antes lo que le puso No tengo que hacer bueno ahí está lo que se le trajo a la niña el jabón de trazos le compré en caparina aceite frijol, sopa, huevo moche entre finos la sardina, el café, la salsita natura, los espaguetis y dos sopas de esas chomín, frijol arroz, azúcar y la caja de pollo extranjero y también le traje jabón de ropa, solo que a eso sí lo pusimos ahí al fin eso es jabón y aquí está el quintal de maíz se le compró un quintal de maíz y pues gracias, gracias a usted pues mi querida suscriptora posada que le preguntara a la niña Gloria ¿verdad? ahorita le voy a hacer la pregunta ¿no? 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 No, 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 no. Jack is up like Patricia Ochoa and you can see her Then the two arms, since those arms are now Perché until the end we got here After that, I will watch the script Fraterals make our own decisions We can make our own decisions And make our own decisions Let me see the rules So we can figure out why our children La niña Gloria está muy agradecida con usted, con la suscriptora Patricia Ochoa de Por las Cosas. Dice ella que siempre me he recordado y he pensado que porque ya no me visitan. Yo he escuchado de ustedes que vienen a dejar ayuda aquí en el puente. Yo he dicho, lástima que a mí no me tocó esta vez, le digo yo a mi mamá, pero me he puesto triste. Porque pues de verdad necesitamos la ayuda, dice, nos hace falta bastante la ayuda que ustedes nos vienen a dejar, dice. Pero yo le digo a ella, verdad, que pues gracias a usted, mi querida suscriptora. Yo le comentaba acá a Gloria de que pues usted se enfermó y aún así pues sigue con su malestar, verdad. Yo le digo a la niña Gloria de que pues que ore por usted, por su salud, verdad. Y que para Dios no hay nada imposible y que esperamos, verdad, de que usted se recupere luego. Y eso es lo que yo le pido a la niña Gloria, que ore por la vida de usted, verdad, donde quiera que se encuentre. Pues ya vio usted las compras que se le hizo, pues la mamá también está muy agradecida con usted. Gracias por el maíz que nos compró, decía ella, pues aquí está el quintal de maíz que se le trato. Pues entonces Gloria, ¿cómo le digo yo qué? Porque si fuera la noche, entonces la unica es la siguiente. Luego el complexo escribió. No te give nothing at all. No te give anything at all, pero sin antes tengo at all of the day, Gene, le hagas aن alquí ya arandao, ya. esta niña así que, ah bueno pues se recordaba mi querida suscriptora, usted me mandó un audio que le hiciera la pregunta a la niña Gloria que si ella quisiera que si ella desea todavía era que si ella desea todavía por la ayuda suya la ayuda de usted y si ella dice si usted lo iba a seguir apoyando mandándole su ayuda pero si ella decía no entonces yo no puedo hacer nada decía usted, entonces yo le hice la pregunta ahorita en estos momentos y le digo si usted quiere que le sigan ayudando, ella dice si, porque si yo no veo mi ayuda ahí si que no sé que voy a hacer, ahí si que me voy a pasar el día llorando, dice pero yo si necesito de la ayuda de la suscriptora, dice su niña ahí está, ahí está su muchachita su patojita pues está bonita entonces nosotros ya cumplimos mi querida suscriptora usted ya escuchó la respuesta de ella de que sí pues así como usted me lo dijo me lo explicó hasta donde Dios pues nos va a dar vida tanto como usted ustedes y usted pues también a nosotros porque nosotros estamos aquí mañana no sabemos entonces pues les agradezco bastante yo creo que ya dijimos mucho y hablamos mucho muchas gracias bendiciones para cada uno de ustedes los que ustedes nos cuantas personas pues nos sigue apoyando nos sigue pues mandando pues ayuda para las personas que realmente los necesitan pues bendiciones para cada uno de ustedes y sin más que decir yo creo que hasta aquí nomás gracias 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 por ver el video.